A una le di confianza, me enamoro y en su juego caí La segunda vino con lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se las pego a todas, me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, es que me ensorra, estoy con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro gorda, me la tiro el lende, me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiende, es que soy un puto, a mí comprende, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo, pa' que se obsesionen y me den el culo Hago que se dejen de novio fatulo y no la quiero después que ella culo Yo le hago cartita, le escribo poemas y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, me hacen una escena pero hablando clara a mí no me da pena De ninguna me enamoro, si nací solo me muero solo Por eso antes de que hagan trucos primero las uso y después las ignoro Una me cogió de pendejo pero con esa nadie se queda Y por culpa de esas hijas de puta yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas, ninguna mujer se confía Son diablas de noche y demonios de día Por eso yo siempre me paro en la mía A todas se los meto y las mato a seguir por donde venían Se los pongo y después ni las llamo Pa' ganar les digo hasta te amo Después que me vengas chequeamos Sorry si pensaste que te iba a agarrar de la mano Una conmigo aún quiso jugar Pues yo quise jugar con tres Una atrevida me quise enchular Pues yo quise enchular las tres Una era pelea, una a la otra se monta y misión Una parece goma grita cuando el bebé si la asoma No vuelvo a caer Me quedo con la puta y el poder Que vivan de suponer Porque no tendrán lo que tengo y lo que voy a tener Lo tengo como marionetas llamando pa' que se los metes Y me les comprometa buscando seguetas Estoy Sianvegetti que quieren probarme porque tienen secas Con un hecho mañanero Con la otra soy un ciseñero A veces me desespero Pero chicho cuando quiera se pa' que me quejo Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa Le di mi amor chocolates y rosas Y con todo eso ella no tuvo límites Me hizo una pues yo le hice el ritmo Y con una, con dos, con cuatro, con seis Hacemos trisones y fumamos hey Desde que yo la suelte every day En mi cuarto y más acción que en el de Grey Por eso ya no pienso en ella y ahora siempre tengo Cuatro chamaquitas que la cara me lee Escribo el mismo texto y se lo envío a toa Así es que se suelta rápido y se mojan toa Una conmigo jugó Me quillo yo porque nunca jugué Dicen que los hombres somos malos Y en esta puerta fui yo que me enamoré Me enamoré como un palomo De una mala dije porque ya era un cromo Ahora yo no tengo emociones Ahora no me hablé de relaciones Una conmigo jugó Y ahora con todas yo voy En mi corazón hay rencor Ya no tengo sentimientos No me hables de sentimientos Porque de esa vaina tengo cero A mí solo hablaba de dinero Y no de cuero tengo el corazón de acero A una le di confianza Me enamoré y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió Yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Oye baby en mi corazón ya no queda nada Sígalo así que yo estoy mejor como estoy Yeah Yeah Mira dime lo Zeta No, no, no Oriel Este está aquí En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Sabes que nosotros estamos enamorados Pero del link y la perco No estas cabronas Estas cabronas se creen que nos van a coger de pendejos John C High quality On the beat Durán the coach Chalco Santana El nene de oro Boy Walder Chosen few Estamos jugando baby No comer ni real Nica Ya no creo en el amor Pa' qué Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Nosotros no vayamos una Esta no va a ser la excepción oíste Nosotros somos de oro cabrones En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Cero sentimientos manito tú oyes